hey hola amigos que tal bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial hoy te voy a mostrar a cómo instalar el android studio el jdk el ndk y el ndk verdad vamos el sdk vamos a verlo vamos a instalarlo desde esta desde este link yo ya lo tengo descargado entonces pues no lo tengo que volver a instalar verdad y en el game maker studio pues vamos a chequearlo en preferencias y vamos a ir aquí donde dice plataforma y android verdad aquí pues tenemos que ubicar nuestras rutas que vamos a descargarlo y bueno voy a minimizar esto y vamos a instalar lo que es el android studio vamos a ejecutarlo quizá la primera vez que ustedes lo ejecuten pues va a aparecer de otra manera quizás no acá en esta parte ya les voy a decir a dónde que apartado porque realmente yo ya lo tenía instalado pero lo volví a desinstalar para que ustedes pudieran ver todo el proceso pero no se olviden amigos de suscribirse darle like al vídeo compartirlo con sus amigos pues eso ayuda mucho verdad y viendo bien una vez completado vamos a darle siguiente vamos a ver a empezar con android studio vamos a ejecutarlo y vamos a ver que aquí dice que si queremos enviar cosas para google no no vamos a enviar nada vamos a ver dice que no ha encontrado lo que es el android ndk el sdk encontrado pues vamos a instalarlo ok le damos siguiente y aquí podemos ver las tres opciones que los da el android studio en este caso no lo da el de instalar lo que es el ndk pero bien te voy a mostrar cómo es para que lo hagas y no te no te hagas chivola como dicen por ahí vamos a instalar en lo que es el sdk y el api la última la última api que es la 33 y vamos a darle donde dice next verdad vamos a esperar aquí nos aparece donde realmente se van a guardar donde podemos utilizarlo vamos a copiar esto control c un control c vamos a abrir el código y vamos a pegarlo aquí para recordarnos y aunque aquí falta el el ndk ndk ya ahorita vamos a ver cómo lo instalamos verdad vamos a darle siguiente y vamos a descargar vamos a darle a aceptar a las licencias acepto y a todo todo a todo lo que está acá tenemos que darle siguiente y finalizamos verdad va a descargarse eso rápido vamos a verlo vamos a poner en cámara rápida para no perder mucho tiempo bien una vez instalado ya ves que tenemos ya todo instalado vamos a dar donde dice finish verdad y acá pues este es lo que el android estudio verdad vamos a ir al game maker vamos a ir al game maker y en game maker tenemos la primera opción que nos dice que ubiquemos el sdk para eso habíamos guardado los archivos perdón ya tenía abierto acá en sdk dice que va a estar en el usuario de martínez app data local y esto vamos a ir ahí para que puedan verlo a dónde está vamos a pegarlo aquí pegar y le damos enter y vamos a ver que tenemos el sdk aquí está el sdk instalado ok entonces vamos a ponerlo en el game maker vamos a ubicarlo aquí de esta manera lo pegamos y lo dice bueno nos dice que no se encuentra la verdad que como estamos pegando lo que descargamos vamos a quitarle todo esto de acá así y vamos a dejarlo donde dice sdk y como pueden ver aquí dice font que eso es ya lo encontró ahora vamos a ir con el jdk este hace falta pues vamos a ir de nuevo al fichero y vamos a copiar esta parte de acá porque éste dice jdk vamos a darle copiar y lo pegamos en el game maker vamos a pegarlo paste vale dice ya que está el java dice que está encontrado ok ya no tenemos ningún problema con eso pero qué pasa con el ndk no lo tenemos porque no lo instalamos o sea tampoco el android estudio nos dijo instala el ndk porque lo vas a necesitar no ok entonces vamos a hacer una cosa vamos a ir a lo que es el android estudio y acá donde dice more option que es más más acciones vamos a darle clic y vamos a darle aquí donde dice sdk manager ok entonces una vez estamos aquí vamos a ir a la opción donde dice sdk tools y vamos a ver acá que tenemos la opción que no está marcada verdad el ndk side by side entonces vamos a darle clic y le vamos a dar donde dice instalar vamos a darle aplicar y acá lo dice ok el pesa tanto o 480 de nuestro ok vamos a darle ok lo instalamos hacemos que esto pase rápido y volvemos en el vídeo bien una vez ya instalado ya tenemos el sdk el ndk perdón instalado ok entonces le damos finish ok listo le damos ok y cerramos recuerda amigo que estoy en el windows 11 estoy en el windows 11 casi la última versión de windows 11 entonces bueno vamos a ir a ver lo que es el ndk verdad vamos a entrar y acá vamos a vamos a irlo acá donde dice android aquí digamos que los ubicamos desde aquí aquí tenemos el sdk pero la carpeta en sí empieza desde user el martínez pueden ver toda la ruta acá el disco c user en martínez app data local android y en android pues entramos a sdk y en sdk entramos a ndk vale entonces qué pasa si nosotros sólo ubicamos hasta ndk vamos a verlo vamos a ponerlo le damos clic y le damos pegar y nos dice que no encuentra el ndk porque no lo encuentra la ruta pues no está todavía definida y vamos a ir de nuevo a la ruta y vamos a darle clic dentro de la versión ok dentro de la versión ahora sí vamos a pegar toda la versión y vamos a darle pegar entonces ya lo va a encontrar lo que es el android studio verdad el ndk ya está encontrado ahora sí pues ahora es de aplicar y listo ya con eso pues ya tienen ubicado lo que es el el sdk y todo eso ya no tiene ningún problema pero aquí falta algo cuando tú compilas pues te dice lo que falta el case store verdad falta un case store pero ya eso es ya lo pueden ubicar ustedes sin ningún problema me imagino si no lo saben pues aquí le damos clic entramos a la case store que tengan guardado este entonces vamos a ir de nuevo al backup yo tengo un backup aquí de mis cosas y tengo mis key aquí tengo mi key bueno no voy a poner esta voy a poner la otra esta le doy clic y entro y aquí pues ya este es mi key lo que tienen que hacer es poner su password el alias donde están en el país donde se encuentra y le dan pues ok y o aplicar y con eso pues ya van a poder crear lo que son los apk en nuestro android bueno amigos espero te haya gustado este vídeo tutorial yo soy jeven martínez no se olvide suscribirte compartir el vídeo gracias por todo saludos bendiciones hasta la próxima adiós